Son 10, son 10, son 10 millones, son 10, son 10, son 10, son 10 millones, son 10 Hola, soy Juan Javier, y me pongo las 10 de Chile Son 10, son 10, son 10, son 10 millones, son 10 Son 10, son 10, son 10 millones, son 10 Los que quieran parquear, vengan conmigo Son diez pillones, son diez, son diez, son diez pillones. Somos un choc, una sola voz, vivimos en paz, en tierra de amor. La rosa, liga, el camoche, oído al tambor. Los patrulleros, vamos para adelante El pueblo escribe su historia, el pueblo escribe sus leyes El pueblo trabajador, vamos para adelante, con mi comandante El pueblo escribe su historia, el pueblo escribe sus leyes El pueblo trabajador, vamos para adelante, con mi comandante Los estudiantes, vamos para adelante La milicia Los deportistas Los fundores Los campesinos Los indígenas Los ataristas Con solito un buen poder Popular En la cúpula Nos puedes ayudar Compartiendo este enlace en Facebook y en Twitter Por favor, ayuda a esta campaña Si quieres seguir Esta campaña popular Puedes seguirla suscribiéndote a este canal